Genshin Impact Genshin suele poner los directos especiales los viernes, aunque también podríamos decir que podría llegar el domingo. Recordemos que Genshin si tiene algo que celebrar en China retrasa los directos especiales, así que el live stream o sea el directo especial llegaría entre el día 4 y 6 de agosto. También no olvides que en este directo llegarán los códigos de protogemas, recuerda que esto siempre lo digo porque hay jugadores que se les olvida. Y al momento de que salgan estarán los códigos en mi canal a primera hora. Por el momento nos toca esperar eventos de la versión 3.8, no hay más, y deleitarnos ese día con la mejor versión que veremos de la 4.0 hasta ese momento. Recuerda que en mi canal de la plataforma morada estaremos reaccionando a él, así que yo solamente puedo decir... ¡En conclusión! ¡Activen la campana de notificaciones para que no les pase como al sino! ¡Ese güey apenas la avició YouTube y los códigos caducaron hace más de un mes! ¡Nombre a la p... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!